Pichu, bienvenido al Reus. ¿Cómo están siendo estas primeras semanas? Bueno, este primer mes ya casi. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento del club en el que estoy, el recibimiento que he tenido por parte del club, de los compañeros y de la ciudad en general. Creo que a día de hoy solo tengo buenas palabras para este mes. ¿Cómo está yendo esta pretemporada a nivel personal de introducción en un nuevo club, en una nueva ciudad? ¿En un nuevo equipo, nuevos compañeros? Pues muy bien. Todo el mundo me está tratando muy bien. Me han hecho sentir como en casa, con compañeros que conocí ya de otros años, de enfrentarnos, de compañeros. Y bueno, la verdad es que ha sido muy fácil el adaptarme a un nuevo equipo. Algunos ya los tenías vistos. Recuerdo más reciente de la temporada pasada. Os ganamos uno o dos en el Rico Pérez, pero luego en casa nos metisteis un buen repaso casi. Sí, sí. Bueno, de eso, pues mira, nos conocíamos del año pasado, del anterior también de enfrentarme. Y bueno, pues somos del mismo grupo, compartimos el año pasado en la misma liga y bueno, pues también eso hace que aquí me siento no más. Ahora que aquellos están en el vestuario y no nos oyen, ¿con quién has hecho más migas? Bueno, sobre todo con los que hemos llegado nuevos, ¿no? Porque estuvimos los primeros días juntos en el hotel y bueno, nada más que por estar allí, pues bueno, con Migue, con Mayor, con Alvis, pues bueno, nada más que por eso, pues hemos cogido un poco más de amistad. ¿Has tenido mucho tiempo para hacer un poco de turismo por la ciudad, para adaptarte a la ciudad? Poco, poco, pero bueno, sí que... Y la Nacho, hombre, que un día esto se acoge la pro-temporada. Sí, sí, que hemos salido ahí a dar alguna vueltesilla por el centro y bueno, también vivo cerca por ahí y de vez en cuando pues algo a pasar un rato por la tarde y bueno, bien, la verdad es que me gusta. Para aquellos que bebían en una burbuja y solo miraban los partidos del Reus y no sitúen a Pichu Atienza como a futbolista profesional, ¿cómo te definirías? ¿Cuál sería la carta de presentación a este aficionado que no conozca? Bueno, no tenía preparado esto, ¿no? No me esperaba que me preguntase. Esa típica pregunta que mejor que me definan que yo que definiría. Claro, claro, no queda muy bien eso, ¿no? Pero bueno, me considero un jugador que va bien por arriba, contundente y bueno, con buena salida de balón, ¿no? Me gusta tener el balón, que el equipo lo tenga y llevar la iniciativa en el juego. Altura metro noventa de lo más de la plantilla. Importante en segunda el tener este importante presencia física, sobre todo en jugadas estratégicas, imagínate. Sí, ya lo llevamos hablando durante la pretemporada que en el fútbol hoy día la estrategia es muy importante y en segunda división más, ¿no? Hay un porcentaje muy alto de goles a jugada a balón parado con que, bueno, esperemos que este año, tanto en defensa como en ataque, pues sirva, ¿no? En la altura para aprovecharnos de eso. ¿Te ha costado la presentación profesional, entre comillas, como persona, como picho a tienza, no como futbolista, no como el dorsal que lleves en la plantilla? ¿Cómo te defines? Bueno, eso sí que cuesta, ¿no? Hablar de uno mismo, ¿no? Eso va a ser más difícil aún. Pero bueno, me considero un tío trabajador, una persona humilde, cercana con los míos y, bueno, amigo de mis amigos, tampoco soy nada raro. Encajas en la filosofía, en este sentido, del club de Reus, o sea, un club pequeño, humilde, tú también, claro, lo decías, humildad, estrenó la categoría. Sí, tú mismo lo has dicho, ¿no? Estrenó la categoría, yo vengo de jugar todos estos años en segunda B, de una categoría que es muy currante, muy trabajada y, bueno, pues sí que encajo a la perfección con el Reus. Tenías esa espina clavada de poder jugar en segunda, fuiste internacional sub-15, 16, 17, campeón de Europa y subcampeón del mundo en el 2007. Y, ostras, parecía que una vez ya habías dado el salto al fútbol senior, podríamos decir de esta manera, se te resistía esta segunda, ¿no? Incluso luchando en play-offs, te quedaste a las puertas, ya está, espina fuera. Sí, mira, pues por suerte ya estoy aquí y, bueno, muy agradecido, ¿no?, a que el Reus me haya dado esta oportunidad. Sí que me ha costado estos dos últimos años jugando play-offs, años anteriores con posibles aspiraciones de poder entrar en la categoría, pero, bueno, no ha sido así. Este año, por suerte, ya estoy aquí, estoy muy contento y ahora, pues, a aprovechar la oportunidad. Contractualmente, podríamos decirlo de esta manera, estuviste seis días solo en el mercado, del 30 de junio al 6 de julio que Reus hizo oficial tu incorporación, estuviste seis días. Explícanos un poco cómo fue esta intrahistoria, esta incorporación a Reus, ¿te lo pensaste mucho? No, la verdad es que no. Acabó el play-off, hablamos con el club, se puso en contacto conmigo y, bueno, desde el primer momento estaba muy convencido de que esta oportunidad no la podía dejar pasar, ¿no? Dar un paso a nivel profesional, otra categoría, creo que no había duda de que quería estar aquí. En el caso de que hubieran habido otras opciones, no te lo pensaste mucho, ¿no? Bueno, las opciones que había en ese momento, bueno, yo creo que Reus era la mejor sin duda y, bueno, no quería dejar pasar más tiempo y no desaprovecharla. Déjame que te lo pregunte, si no te lo pregunto, reviento. Pichu, ¿de dónde viene Pichu? Pues mira, preguntárselo a mi hermano, ¿no? Ese es. De pequeño él me puso el mote ahí que ni siquiera él se acuerda de dónde lo sacó y, bueno, empezó ahí llamando con los amigos, empezó a llamarme todo el mundo y a día de hoy nadie me llama por mi nombre. Ahí quedó. ¿Y quieres que te siga llamando Pichu? Es que por mi nombre no... me llama y no respondo. Empezaste jugando fútbol en Córdoba, ahora lo diré mal seguramente el nombre del pueblo, lo diré mal porque lo tenía apuntado y no me acuerdo. ¿Carreño de las Torres? Cañete de las Torres. Cañete de las Torres, me equivocaba en el Carreño, sabía que era algo de las Torres. Empezaste ahí, luego en el Córdoba, hasta que ahí está el salto al fútbol base del Atlético de Madrid. Ahí fue el club quizá que ha marcado más tu carrera deportiva, ¿no? Sí, bueno, sobre todo por los años en los que estuve allí, ¿no? Fueron siete años y fueron, bueno, donde crecí como fútbolista y como persona, ¿no? Porque al final con catorce años y es donde me formé. Sin lugar a dudas es una carrera que ahora puede ver la segunda división A con el Reus. ¿Qué te ha sorprendido más de lo que te has encontrado aquí en este mes y poco de pretemporada? ¿Tenías unas expectativas y lo que te has encontrado te ha sorprendido? No, no, me ha sorprendido para bien porque, bueno, se nota que hay jugadores que al final es una categoría superior y eso se nota, ¿no? Hay gente que con mucha calidad, se juega con mucho más ritmo, a pocos toques y, bueno, eso es algo que he notado con respecto a la segunda vez. ¿Nos sorprenderéis en Liga? Esperemos, ¿no? Esperemos sorprender para bien. El equipo creo que está haciendo las cosas bastante bien en la pretemporada, salvo el partido de ayer, que creo que no fue muy bueno. Pero bueno, salvo este partido creo que las sensaciones van siendo muy buenas y esperemos que llegara al partido de Mallorca en el mejor momento. El partido de Mallorca, que como aquel que dice está a la vuelta de la esquina, ¿qué le falta al equipo? ¿Qué crees que os falta en estos días que quedan antes de empezar el campeonato para decir, estamos listos o ya estáis listos? No, no, hombre, todavía queda, está claro, ¿no? Todavía quedan varios días para trabajar, para pulir cosas y, bueno, creo que hay que ser un poco más contundente los últimos metros. Creo que es lo que nos está faltando y lo hemos hablado. Y hacernos fuerte en defensa, ¿no? Esta es una categoría en la que no se pueden cometer fallos porque los demás equipos lo aprovechan y entonces hay que hacerse fuerte en defensa para encajar los menos goles posibles. Y menudo inicio, menudo inicio como visitante. Dos desplazamientos primeros y contra dos de los equipos grandes, Mallorca y Getafe. Va a ser importante empezar la liga bien, imagino. Sí, qué mejor aliciente, ¿no? Que el Reus y yo, en mi caso, vayamos a debutar en segunda división en campos como estos, ¿no? Yo creo que es todo lo bonito del fútbol, jugar en esos campos contra esos equipos y, bueno, espero que eso nos sirva de motivación. El Rico Pérez tampoco era pequeñito, ¿eh? No, no, no era pequeño. No, la verdad que Rico Pérez, buen estadio, la verdad. Luego tocará en medio el partido en casa, toquemos madera, toquemos que el césped esté bien. Nos preocupa dentro del estuario que el césped de la primera jornada en casa pueda ser un pequeño hándicap, aunque en teoría tiene que estar instalado y tiene que arraigar bien. Sinceramente no lo hemos hablado, ¿no? Hablamos de, se habla de si se jugará en nuestro campo, si no, bueno, todo parece ser que sí, pero no hemos hablado del estado. Esperemos que si jugamos en nuestro campo, pues sea porque el campo está en las buenas condiciones y podamos hacer un buen partido ahí. He hecho dos preguntas marranadas antes, cuando te he puesto en un aprieto de decidirte personalmente y profesionalmente. Ahora te pongo la tercera marranada y ya con esto lo definimos. Mira a cámara, aquí tienes a todos los aficionados del Reus que en este sentido quieren ver el equipo triunfar en segunda. ¿Qué mensaje les envía Pichu a Tienza, a todos estos seguidores que quieren disfrutar? Bueno, es un año ilusionante para todos. Creo que el debut de Reus en segunda división tiene que ser ilusionante, bonito y muy motivador para todo el mundo y bueno, animaros a que vengáis cada domingo al campo, a apoyarnos, a ayudarnos y que seguro que va a ser un año bonito, un año en el que vamos a disfrutar y que todos juntos pues vamos a lograr el objetivo. Pichu, ya no te meto en ningún aprieto más. Gracias, jefe. Gracias a ti. Perfectísimo. Hábitos y es que... Digo, no hay más sin tres. Digo, te meto en el tercer mes. Sin problema.